El jugador pobre Jet y el jugador rico Rey adoran jugar Minecraft. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi conexión a internet? Pero hay un problema. La computadora de Jet a menudo actúa de manera divertida. Bueno, al menos puedo jugar con el dinosaurio. Es hora de un nuevo récord. ¡Santos canolis! Eso fue inesperado. Hola, el jugador Jet Wong que escucha. Alpaga tu calculadora antigua y ven a buscarme. Gracias por la invitación. Llévalo una computadora a mi invitado. Oh, es la peza de mis sueños. Impresionante. Mi compañero debería tener un dispositivo superior. ¿Es para mí? Por supuesto. ¿Listo? Me gustaría comer primero. ¿Qué tal una hamburguesa de Minecraft? La comida de los dioses. Claro, no digas más. Rey, la comida está lista. Sí, aquí está su pedido. Buen provecho. ¡Guau! Increíble. Rey, ¿también ves esto? Sí, parece que se abrió un nuevo café en el servidor. Bueno, ahora tendremos un almuerzo como es debido. Y ni siquiera necesitas fabricar nada. Genial, comemos hamburguesas. Quiero nuggets. Mira, no hay una fila. Quiero cinco hamburguesas. No, cien hamburguesas. Y quiero un cubo de nuggets, un poco de soda y papas fritas. Te pagaremos muchas esmeraldas. Oye, ¿qué le pasó al señor Sanders? Jetta y zombies. ¡Auxilio! Lucha contra ellos. Ja, toma eso, monstruo. Aparecen en la cocina. Hay demasiados. Rey retrocede. Oh, caramba. Estamos atrapados. Debemos llegar a la salida. Jetta ayuda. Estoy a punto de convertirme en tu almuerzo. Nunca volveré a ir a café, ¿sí? Pésimo servicio. Le doy una estrella a este lugar. Corramos antes de que nos hagan nuggets. Corre por el camino. Veamos a dónde lleva. Hermana, sigue el ritmo. Estoy cansado. ¿Podemos llamar a un taxi? Oh, parece que estamos salvados. Veo una especie de granja. Oh, estos pequeños zombies son tan molestos. Tomen esto. ¿Les gusta? Aquí hay un poco más. Solo queríamos comer un bocado. Rey, abre la puerta. Yo los detendré. Estoy en camino. Entra rápido. No podemos dejar que esos tontos entren a la granja. Rey, mira cuánta comida hay. Al fin voy a comer. Oye, es la granja del señor Sanders. Cultivo en el mejor pollo frito de todo Minecraft. Oh, es delicioso. Date prisa o no va a quedar nada. Esto es una especie de osis en medio del bosque. Sí, es tan acogedor aquí. Debo hasta hacer el inventario. Tenemos suerte. Estas reservas serán suficientes para los próximos 100 años. Soy oficialmente un magnate del pollo en Minecraft. Oye, hermano. Soy yo y esas gallinas nos miran con recelo. No creo que les agrademos. Oh, me picoteó. Oh, estas gallinas nos están rodeando. Santo cielo. El apocalipsis de las gallinas. Están tan enojadas. Rey, creo que estamos atrapados de nuevo. Debemos salir de aquí. Apagamos el juego. Feliz estadía, pájaros. ¿Adiós? ¿Adiós? Sí, genial. Ahora puedo comer algo en la vida real. Jet, claramente podría usar una dieta sin dulces. ¿Y qué hay de ti? También te gustan los dulces, ¿no? Cuéntanos qué barra de chocolate te gusta más. Un verdadero profesional tiene que maltenerse en forma. Hora del legendario entrenamiento de juego de Ray Fox. Mi cuerpo está hecho para los videojuegos. Jet, ¿por qué te comiste los dulces de un año? Pásame esa imagen en la que está ahí. Como tu compañero de equipo, debo llamarte al entrenador. Guau, eso fue rápido. Tenemos un gran problema. Literalmente. Mi amigo se convirtió en una dona de 130 kilos. Hola. ¿Qué pasa? Pero es mi compañero de equipo. Genial. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Puedes creer esto? Uno más. ¡Qué fastidio! Oye, no. Detente. No presiones el botón. Oh, más comida. Espera. Detente. ¡Uh! Es la tierra de los dulces. Me comeré todos los dulces. Creo que has tenido suficiente. Necesitas una dieta urgente. Mira cuántas galletas. Y pasteles. Estoy en el paraíso. Jet, no te equivoques. Tus dedos se volverán tan grosos que no podrás presionar los botones del control. ¿Qué botones? No exageres. Todo estará bien. El azúcar te ha nublado la mente. Escúchame, déjame traerte brócoli. No, nada de brócoli. Es la peor comida del universo. Estoy total e indudablemente bien. Jet, ya eres un 80% postre. Detente antes de que sea muy tarde. Recogeré todas las volaciones antes que tú. Puedes despedirte de ellas. Oh, algo anda mal. Tal vez no debería comerme las centésimas galletas después de todo. Jet, detente. Estás a punto de explotar. Eso no es cierto. Ríndete, Rey. No tienes oportunidad. Ya veremos eso. Rey Fox no se rinde. Eso es. ¡Victoria! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Golpe el salto! ¡Controlador inútil! ¡Uh! ¡Soy el campeón! ¡Sí! Tienen suerte. Estoy seguro. Le mostraré quién es el verdadero campeón aquí. ¡Orden! ¡Oh, gracias! Y arma secreta. ¡Guau! A partir de ahora soy invencible, Rey. ¿Qué sabor tan inusual? Sabe aguacate. Con tocino. ¿Qué está pasando? Oye, hola. Ahora puedo jugar el doble de rápido. Hagamos una pequeña prueba. ¿Quién es el más valiente aquí? Intenta vencerme. Mira, ahora tengo una copa de oro. ¡Oh, mi pierna! ¿Por qué me duele tanto? La estrella de videojuegos está lesionada. Llama a una ambulancia. No puedo sentir mis dedos. ¡Ah, es un apocalipsis zombie! ¡Corre por tu vida! Tenemos armas. Protejamos a este pueblo. Mira el tamaño de esta horda. Está bien. Tal vez tengas razón. Salgamos de aquí. Oye, escondémonos en esa casa de allá. Gran idea. Los zombies no podrán abrir la puerta. La entrada está al otro lado. Date prisa. Está bien. ¿Qué hacemos ahora? No sé. Es tu plan. Tal vez deberíamos tratar de escapar del pueblo. Es un horror. Nos vio. Detrás de la ventana. Estamos atrapados. Oh, parece que la casa no durará mucho. Está bien, calma. Tengo un nuevo plan. Aquí, sostén el ojo de Ender. Nos teletransportaremos fuera de aquí. Gran idea. Wow. Wow. Fue divertido. Oh, aquí hay algunos testoros y libros de hechizos. Nos llevaremos todo. La suerte está a nuestro lado otra vez. Mira esa poción. Me la beberé y me volveré muy inteligente. Tal vez no deberías. Por supuesto que debería. Oh, ¿qué me está pasando? Te lo dije. De que te ríes, ayúdame. Pero no sé cómo. Se pongo que no hay vuelta atrás. Oh, ¿qué está pasando? ¿Ahora soy una oveja? Qué gracioso. Qué pasión tan interesante. Gracias por probarla. Ayuda. Oh, oye, soy humano otra vez. Oh, rápido, salgamos de aquí. Está bien. Oh, manos y piernas. Oh, oye, deja de reírte. Eso es imposible. Alguien debe haber probado esta poción. Solo diré a alguien y verás, ¿entendido? Está bien. Somos amigos después de todo. Así está mejor. ¿Ah? Está bien. Bueno, qué día. Quiero tomar buen descanso de Minecraft. Vamos. Mmm, contenidos fuertes. Oh, todo sudado. No te preocupes tanto. Amigos arcoiris. Ah, ¿qué puedo hacer? ¿Un blaster? Excelente. ¿Qué pasa? Vamos. Deja de correr. Ah, qué asco. Amigo, eso no está nada bien. No puedes hacerlo. Caramba. Ups, lo siento. Solo quería comerte. Intentámoslo de nuevo. Ah, mami. Ayuda. Jet, para. Quiero comerte. No, cómete a Rey en su lugar. Lo dejaré para el postre. No tiene sentido. Estoy cansado. ¿Puedo tomar un descanso? Te tengo. Jet, te salvaré. Oh, no. Azul lo ha secuestrado. Dejo una nota. Azul dejará ir a Jet si le hago un pastel. No hay otra opción. Tengo que hacerlo. Qué bien que tengo todos los ingredientes necesarios en mi cofre. Espero recordar la receta correctamente. Poniéndolo todo junto. Voila. El pastel para salvar amigos está listo. Y aquí está Azul. Abre. Viene por dulces. Complete tu tarea. Pastel. Excelente. Me encantan los pasteles. No está mal, pero no es suficiente. Ah, ¿qué estás pensando? Teníamos un acuerdo. Hora del postre. Oh, lo que hacemos por los compañeros de equipo. Ah, ¿qué es ese olor? Es hora de que me cambie. Santa palanca de mando. Hola, Rey. Oye, ¿a dónde vas? Tengo que esconder algo. Necesito una caja. Espera, quiero jugar contigo. Oye, ¿a dónde fue? Debo buscarlo en otra parte. Ah, tómatelo con calma. Estás a salvo aquí. Parece que está despejado. Ah, ¿qué rayos? ¿Jet? Finalmente, te estaba buscando. Este amigo arcoiris me ha estado siguiendo todo el día. Oh, un botón. Vemos que activa. ¡Alto! ¿Qué pasa si convoca a otro monstruo? Los botones están hechos para ser presionados. Y ya lo hice. La batalla pasa a un nuevo nivel. ¿Quién ganará esta vez? Ray congelado o jet de fuego. Ahora lo averiguaremos. ¡Guau! ¿Desafío caliente versus frío? El frío es mejor. No, caliente es mejor. Te enfriaría el celo, bombero. No tienes suficiente fuerza, helado. Jet, parece que tu castigo está a punto de desmoronarse. Mira a mi obra maestra de hielo. Traería un cubo del agua y tu obra maestra se evaporará en unos segundos. No te atrevas. O te convertiré en un muñeco de nieve. Puede ser genial. Pero yo soy más genial. No te metas conmigo. No puedes vencer el fuego. Es hora de frirte hasta quedarte crujiente. Te repetirás de esto. Oh, suficiente. Hace calor. Entonces te rindes. Fierdes. Te mostraré el poder del frío. Y magia es más fuerte que tu pequeño encendedor. Oye, mi fuego. Apaga tus encantos. Me voy a congelar ahora. Guau, ¿dónde estamos? Déjame salir de esta sauna. ¿Te gusta mi cueva de lava? ¿Qué has hecho? Llévame de vuelta ahora. Ahora te vas a derretir aquí con tu hielo. Ríete mientras puedas. Tan pronto como encuentro la manera de salir de aquí. Soltaré mi ejército de osos polares sobre ti. Te lo inventaste. No tienes osos. Estoy cansado de ti. Ve al pozo de lava, carambano. Oh, caliente. Caliente. Me estoy quemando. Tú lo pediste, Rey. Está bien. No hiciste enojar. Ahora es mi turno de usar la teletransportación. Ah, ¿dónde estamos? Hace mucho frío aquí. ¿Te sientes fuera de tu elemento? Ja, ja, ja. Será mejor que me encerraras a la nevera. Aún se puede arreglar. Voy a quemar todos a los cimientos. Dile a Dios a tu pista. No puedes. El hielo no traece tus poderes de fuego. Oye, no es justo. Entonces te golpearé con algo. Ven aquí. Buena suerte. Soy más ágil que tú. A diferencia de ti, entran o todos los días. Así, te rata un duelo de barcos entonces. Fácil. Prepárate para recibir una bola de nieve en la cara. Ja, ja. Atrápalo, Jet. Ah, ¿dónde están mis bolas de fuego? Ja, ja, ja. Yo también puedo lanzar bolas de nieve. Toma esto, chico de invierno. Trema más rápido si quieres mantenerte caliente. Ja, ja, ja. Este barco es incontrolable en el hielo. No eres lo suficientemente genial para ganar esto. Caliente es mejor que frío. Atrápalo. Trato de alcanzarme. Soy el campeón de patinaje artístico de Minecraft en un bote. Basta, estoy cansado de estos juegos. Es hora de hacer estallar la dinamita. Oye, espera. No. ¿Por qué? Oh. Guau, equipo de fuego. Impresionante. El color hielo me queda bien. Conoce al señor del frío, Ray. Nuestra batalla aún no ha terminado. Veamos quién es el verdadero profesional aquí. No puedes ganar. Oye, tengo una idea. Estos auriculares no son suficiente para el foco, Sojet. Solo espero un minuto y verás. Serán crujientes. Espera. Está hecho. Sí, fuego. Mucho mejor. No es gran cosa. Necesito refrescarme. La soda siempre me salvó del calor. ¿Quién se cree que es? Guau. Artículo Gamepad. Ven aquí. Ahora estamos hablando. No me asustas. Oye, ¿qué diablos? Ray, congelaste mi té. Está bien, tengo algo mejor. Aquí hay una bebida para un verdadero señor del fuego. Las pasiones se disparan. ¿Quién saldrá victoriosa de esta batalla? Caramba, nunca había tenido un fuego tan denso. No te preocupes, tengo todo bajo control. Sí, así es como lo hacemos. Oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué pasa? No lo entiendo. Debo ganar. Sí. Oh, ¿quién encendió la estufa? Estoy a punto de hervir. Eso ha de enfriar la habitación. Oye, ¿qué pasó con la computadora? Te excediste con la refrigeración. Oh, Dios mío. Mi teclado. Oh, se ha derretido. ¿Ray? Oh, no puede ser. ¿Teclado helado? No me distraigas. Casi gano. ¿Sabes? Así es aún más conveniente. Sí, el teclado de fuego es increíble. Hola, chicos. ¿Quizás es hora de que tomen un descanso? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah!